Un taxista de San Sebastián Tutla, afiliado a la Croc, fue detenido y enviado a prisión, acusado de estar relacionado con al menos una de las violaciones a jóvenes mujeres ocurridas este año en esa jurisdicción. Claudio Alberto es el detenido. El 18 de abril utilizó un taxi foráneo para atacar sexualmente a una de sus pasajeras, a la que también golpeó y despojó de sus pertenencias. La policía investiga a esta persona, pues sospechan que podría estar relacionada con otras violaciones, incluyendo la de la joven universitaria, atacada el 26 de octubre en la colonia Llano Verde, en San Jacinto a Milpas. Con información de MBM Televisión.